Queremos invitarles a una serie de actividades culturales, artísticas y patrimoniales. Iniciaremos el viernes 12 de enero en el pueblo de Gabriela Mistral, en la plaza, al frente del Colegio Saturno, en un encuentro cultural con Tricago de Cuentacuentos. Posterior a ello, el día 16, que es día martes, estaremos en la plaza de Algarrobito con la orquesta del Colegio Pedro Aquirre Cerda, una orquesta latinoamericana. Ellos también nos acompañarán el 17 de enero a las 20 horas en el Faro Monumental de la Serena. Y por último, para terminar la actividad de verano, el día 19, que es viernes, desde las 5 de la tarde, en la plaza de los Sueños Calle México de las Compañías, estaremos con la feria Acompañarte. Habrán stand, shows artísticos y culminaremos con un espectáculo circense de riesgo cero de Circo Cuarta Estación. He viajado desde el 1810 para invitarlos a los recorridos de los tours patrimoniales en verano de nuestra Corporación Municipal, Gabriel González Videla. ¿Dónde iremos? Iremos a la Casa Amazónica, a la Casa Herrero, al CDT, a Ex Cárcel Pública, al Cementerio Municipal y también recorreremos el Museo del Liceo Gregorio Cordobés. ¿Cómo te puedes inscribir? En la página de la Corporación Municipal Gabriel González Videla vas a encontrar un link donde te podrás inscribir e ir a participar con toda tu familia. ¿Cuándo iremos? El 17, el 18 y el 19 de enero los espero. No puede faltar. Para los niños y las niñas tenemos el campamento de verano en el Complejo Borde Río, donde van a haber actividades deportivas, actividades de recreación histórica, tip de nutrición, salidas, trekking a la playa, trekking a Punta Teatinos y por supuesto la piscina para aprender natación. Y en el borde costero, entre la Escuela de Surf Poison y el Faro, tenemos una nueva academia que es la Academia de Chútbol, el Deporte de la Paz. Llega a la Serena, sigue creciendo este deporte, cada vez más niños y niñas se suman. Todos invitados, es absolutamente gratuita, pueden participar chicos desde los 8 hasta los 18 años. Los invito a que puedan participar con nosotros jugando chútbol en la playa todos los martes y jueves del mes de enero, desde las 10 de la mañana hasta las 12.30. Es otro aire, tienen creatividad, nos hacen reír, tienen música, todos se implementaron como música, chiste, todo un poco me gustó mucho. Muy lindo, muchas gracias. Gracias.